Mañana miércoles 30 de octubre se producirá un corte eléctrico en Manilva Pueblo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Dicho corte afectará a diferentes zonas de la localidad y según la normativa existente deberá publicarse hoy mismo en la prensa nacional. Las calles afectadas serán Botica, Cruces, Duque, Duquesa, Iglesia, Isidoro, Jimena, Lobato, Luque, Mar, Muro, Aguilar, Ocaña, Padre Mariano, Pedreta, Pósito, Vela, Guardería Municipal, Peluquería, Bianca, Horno, Villar, Bodega, El Gallego y Camino de la Mar. No obstante Endesa deberá colocar a lo largo del día carteles en las zonas afectadas con el fin de que los vecinos conozcan este contratiempo.